Bueno, Carlos Echavarini acaba de finalizar el escrutinio nuevamente y por un periodo más, aquí como Presidente Comunal en San Carlos Norte. Buenas noches, bueno, imagina la felicidad. Sí, la verdad que te podés imaginar una espera de esta que... No sé por qué se deporó mucho, pero bueno, en realidad hemos ganado una diferencia de 60 y pico de votos. 69 votos. 69 votos. Pero bueno, gracias a la gente de corazón que confió en Echavarini que nos apoyó en todo y bueno, ahora hay que seguir a trabajar. Desde mañana hay que seguir, hay que dormirse y tenemos todas las cosas hechas para ya, digamos, los proyectos, alargarlos. Así que ya hay cosas que se empezaron y bueno, hay que seguir trabajando. Ahora tengo una alegría que no me sale nada, pero mañana voy a estar en la radio y a lo mejor más tranquilo. Seguro, ahora un poco a festejarnos, ¿cierto? Con toda la gente que nos estuvo acompañando y haciéndole el aguante aquí fuera de la escuela a pesar del frío. Sí, no, la verdad que sí y bueno, no sé qué más que decir, pero estoy contento y que la gente confíe, confíe que vamos a seguir adelante. Gracias. No, gracias. Gracias. ¡Gracias!